¡Suscríbete al canal! En el capítulo de estreno de la serie Ayer cuando me puse a capturar el juego Por primera vez, grabé los dos primeros capítulos Lo hice más o menos de seguido Y hoy, segundo día de grabación Ya estoy viendo los resultados del primer capítulo El segundo lo acabo de publicar hace unos minutos Para que os hagáis una idea Son las 4 y 37 Aquí en Madrid, en España El caso es que El apoyo que está teniendo el primer vídeo Teniendo en cuenta que mi canal Es un canal pequeño Somos menos de 10.000 suscriptores Y la última vez que lo he mirado Iba ya por 10.500 o casi 11.000 visitas El primer vídeo Es increíble la cantidad de visitas Que está teniendo ese vídeo Y la buena aceptación Evidentemente hay algún dislike que otro Pero bueno, eso siempre va a pasar aquí en el tema de Youtube Hay gente que está muy de la olla Y te pone un dislike por cosas absurdas O por jugar con el personaje de Claire En vez de Leon Cuando ya he dicho del primer momento Que voy a jugar con los dos Bueno, no sé Cosas absurdas Bueno, centrándonos en el juego Bueno, antes de nada Mándalos un saludo Y gracias por el apoyo Esas 11.000 visitas casi que tiene el primer vídeo Ya os he dicho que Bueno, vamos a jugar las dos campañas Y lo vamos a terminar O sea que Por lo menos quiero que tengáis un vídeo diario Por lo menos Si puede ser algún día Que me pueda permitir el lujo subir dos Pero uno diario Hasta finalizarlo ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí Estamos en el hall principal De la comisaría Tuve que venir al baúl Porque no tuve más cojones Porque no tenía espacio en el inventario Ahora ya tengo Por lo menos cuatro huecos ¿Vale? Sigo teniendo esta tabla aquí La voy a mantener de momento Y no sé si No recuerdo muy bien Si la Ciza ya era esta herramienta de cortar Tenía que utilizarla en algún sitio más Me la voy a llevar por si acaso Porque a mí me suena Que algo había que hacer Bueno, esto No podía hacer nada Porque seguía faltando el fusible Aunque lo encontré No pude cargar con él Así que tenemos que acceder De nuevo al ala Al ala este De la comisaría Terminar de explorar La zona del helicóptero Acordaros Vimos el helicóptero Pero bueno Está un poco cambiado el juego Respecto al 2 Yo lo agradezco Hay algunos que Me habéis dejado vuestra opinión Que os gustaba más el original Bueno Lo que es la ambientación Yo creo que este es mucho más cétrico Que el original Lo que sí Lo que sí Estoy de acuerdo con muchos Es que la banda sonora Hay veces que es inexistente Vale A ver La otra vez me fui para allí Vale Vale Aquí había un zombie Y vuelve a estar Dicho el zombie Ya más este Ya sabéis Hay que esperar A que la retícula Se fije Vale Ahí he disparado muy rápido Porque los tiros Son más potentes Por cierto Un detalle Que está muy bien hecho Que no hemos comentado Fijaos Si Kler está apuntando Puede moverse Pero fijaos En el área de dispersión De las balas En cambio Si Kler se queda quieta Puede fijar mucho más El disparo Por eso es casi mejor Permanecer quieto Cuando dispares Y bueno Y sobre el tema De los disparos En la cabeza Hubo un chico ¿Hay alguien por detrás? Sí Este viene más rápido Más acelerado Quieto Yo no sé Si ese ya se va a levantar Me dijo un chico Que Que por qué Disparaba a los zombies Algunos a las piernas Bueno pues Ten en cuenta Que yo juego De forma natural A las partidas A los gameplays Que subo Necesito la válvula Aquí también Y no la tengo Vale Entonces pues estaba Tanteando Ya aprovechando Que en el En este remake Se les puede amputar Extremidades a los zombies Quería probar A ver cómo se comportaban Esa sirena Esa alarma de incendios Tendría que apagarla De alguna manera Pero A ver No No puedo interactuar Y ahí de momento No puedo pasar Vale Bueno Me quedan todavía Cositas por ver aquí Pasamos muy rápido La otra vez Vale No sé si sería buena idea Abrir esta puerta Mejor no ¿Verdad? Por aquí Por aquí Si me dejé cosas Por coger A ver Vale Vale Según esto Aquí tengo El componente electrónico Que es el fusible Con lo cual Ya despejaría Esta zona de aquí Y puedo acceder Al hall principal Sin tener que dar Toda la vuelta Muy bien Y además había hierbas Y algunas cosillas más Todos estos yo creo Que estaban rematados Si hay dentro No sé si terminé No Ahí siguen los amigos Pero es que realmente No sé si hay dentro Tengo que volver a entrar Así que de momento No voy a acceder Vale Y Aquí los zombies Se han espameado ¿Eh? Vale ¿Hay alguno más? No te levantas ¿No? Vale Sí 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 Te levantas No Es ese de allí Otro Eso es Vale Perfecto Vale ¿Dónde estaba el fusible? A ver Estaba por aquí Vale Perfecto Fusible Lo voy a revisar Para ver Fusible Sala principal Persiana de la sala principal Vale Con lo cual Esto Ya lo tendríamos desbloqueado Bueno Colocamos el fusible Perfecto Vale La presión está llena Mira alguno ¿No? Tengo interés En saber Si los zombies Pueden acceder Al hall principal Si los zombies Pueden acceder Al hall principal Aquí puedo abatirlos Con mucho más espacio A ver ¿Vienes o no? ¿Cómo voy de munición? Por cierto Hostia Solo cinco disparos Cuidado A ver Acércate Acércate Ven, ven Le vamos a traer A ver si sale O tiene algún impedimento Que no le deja Sube la escalera Sigue despacito Vale Vente para acá No Mira Se da la vuelta Fijaos A ver A ver Ven para acá Vamos Ven No No viene Si no tenemos Ala Mira Ese El cuchillo Me ha servido para algo No sé si nuestro amigo Se levantará No sé A ver No Parece que está tranquilo Vale Voy a usar más los cuchillos También A ver 15, 5, 20 balas Vale Tengo la cizalla Por cierto Aquí No puedo acceder A esta zona No puedo acceder todavía Cuarto del vigilante Se está cerrado Vale Ahí hay una hierba Que no he cogido Y aquí tengo que coger La manivela redonda Vale Y polvo Así que tengo que volver a entrar Vale Estaban aquí Si no lo he cogido mal A ver Efectivamente Mira Marivela redonda Perfecto Y aquí Pólvora ¿No? Pólvora de calidad Vale Esta es blanca Bueno Ya os acordáis Que vimos un texto En el que se podían combinar Las pólvoras Muy al estilo de Resident Evil 3 Nemesis Y dependiendo de los colores Y demás que combinaras Mira Ahí puedo poner Una de estas Pero No De momento no De momento no la voy a poner Vale Esto no sé si terminé De explorarlo bien A ver Vale Voy a ver si puedo apagar El incendio del helicóptero Vale Y quitar el ruido ese De la alarma Que es Un horror Eso Que está sonando por ahí Eh Condenado Estaba esperándome Al otro lado de la puerta A ver Al lado de la puerta Vale Se ha dado la vuelta Es que no sé Si son los mismos zombies Que he tumbado antes Bueno Parece que se ha ido para allá ¿Vienes? Vente 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 A ver si le hacemos salir de ahí No sales Eso es Un cuchillazo en las piernas Se ha caído Perfecto Vale Aquí Válvula como tal No puedo usar Vale El cuchillazo en las piernas Es muy efectivo A ver Me la intento jugar Dándole un cuchillazo a las piernas Venga Un brazo Que no os oiga No te caes Condenado Bueno El cuchillo hay que recogerlo O sea que ya no me queda otra Que derribarle Pero bueno Un disparito No hay cuchillo No me digas Efectivamente Lo he gastado Vale Bueno pues nada A ver si por aquí Mira A ver si esta válvula Vale aquí No No es No es Una manivela para una válvula Con una ranura especial Manivela Es hexagonal Pero con un cuadrado dentro Y esa es directamente cuadrada Con lo cual Esta aquí no me vale Esta me vale Donde La sala donde el zombie Me salió de una taquilla Que se caía ¿Os acordáis? A ver Recuerdo Recuerdo Mira el libro Mira el libro El libro habría que ponerlo aquí ¿Dónde tengo el válvula más cercano? Pues yo creo que ya en el hall A ver ¿Qué es esto? Vaya Tarjeta llave Esto puede ser del de Armación de armas Genial Vale Artículo de arte La gema roja El rubí que cautivó a Eduardo El príncipe negro La perla que la reina del Nilo dejó seca Y el diamante que llevó a una reina a la guillotina Las historias sobre el atractivo de la joya son interminables Esta misteriosa gema roja Es la última en brillar con luz propia Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble Y que fue dedicada a un rey sabio Este otoño La piedra envuelta en leyenda será expuesta durante su subasta Seguro que acudirán muchos entusiastas Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad es oculta atrás de la belleza Esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos En déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran De verdad Es precisamente la sangre que baña estas joyas La que despierta algo en el corazón de la gente Curioso A ver No sé si os acordáis que en el original Al interactuar con las dos vírgenes Salía un leaker por ahí que me atacaba Por lo menos en el escenario 2 Bueno, me la voy a jugar Bueno, qué leche me la voy a jugar Si no tengo ni el libro para ponérselo Pero voy a mirar, a ver Brazo izquierdo de la estatua Vale, pues lo voy a dejar puesto, ¿no? A ver Vale, falta el libro nada más A ver, por aquí no hay nada más Nada por ahí tampoco Vale Debería ir a por el lanzagranadas Porque puedo tener problemas con los leakers Son enemigos duros Vale Voy a bajar al hall Aquí no había nada, ¿no? Sí, ya Esto ya lo cogí Por aquí Bueno, a mí personalmente Por ahora lo que llevamos jugado del juego No llevo mucho Este es el tercer capítulo de la serie Llevaré dos horas Un poco menos A mí me está gustando mucho lo que estoy viendo Ya os lo digo Pero entiendo que haya gente más clásica Más aferrada a los sistemas más clásicos Que a lo mejor, pues, no No quieran No les guste esto Sinceramente Vale, a ver Vamos a mezclar pólvoras Por ejemplo Cojamos el libro rojo también A ver qué pasa Esto Esto Granadas ácidas Bien, bien Balanzagranadas Las voy a dejar aquí, por cierto Guardar Bueno, voy a ponerlas A ver Esto hay que colocarlo Mira, tengo un cuchillo de combate aquí Que me lo voy a llevar Eso es No, no me deja Colocarlo dentro del baúl ¿Vale? Ordenar, sí Sí, sí me deja No, pero me ordena automáticamente ¿Lo veis? Mira Esa llave del almacén Tiene el símbolo del descarte Con lo cual la voy a coger Y luego la descarto Y... 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Pues, pues, pues Yo creo que me voy a ir así Tengo una pólvora negra Vamos a descartar esto Perfecto Y... Ya está Venga A ver Cosas que nos quedaban por hacer Recapitulemos Vamos a ver Tenemos aquí En el depósito de seguridad Ya podemos utilizar La tarjeta Para abrir la taquilla de armas Que imagino que estará ahí En el lanzagranadas Y luego tenemos que ir De nuevo En el Piso Superior Piso superior Aquí a la sala de arte Y colocar el libro En la estatua del emperador Yo dije que era un rey Y un emperador Venga, vale Vamos primero a por el lanzagranadas Por si... No debe tardar mucho En aparecer el primer líquido Ya, eh O sea que Tenemos que estar el oro Vamos por aquí Espérate Qué leche A ver Atajo más Yendo por abajo Sí Por aquí, de hecho Aquí quedaba algún... ¿Algún enemigo? No, no Welcome, Leon Por cierto Mandar un saludo A un chico Que me dijo Que efectivamente Os acordáis Que me atasqué Un poquito aquí Porque veía solamente Dos carteles Es que el tercer cartel Está ahí Que pone George Eh... George Scott Y era la G Tuve un poco de suerte La verdad Para solucionarlo Vale Por aquí Vale Ese ya la batimos Era aquí Nuestro amigo está Sí, pero he hecho polvo En el suelo Vale Bueno Vamos por aquí A ver si me deja utilizarlo Usar Correcto Perfecto Lanzaganadas Y munición Para lanzaganadas Gemes 79 Este lanzaganadas Es capaz de disparar Granada de ácido Y de fuego Vale Muy bien Lo colocamos ahí Vale Por cierto Os estoy fijando Que los lanzaganadas Solo ocupan un inventario Un espacio en el inventario Me lo voy a llevar Conmigo Por si salen leakers Vale Son muy puñeteros Los leakers Y aquí me sigue faltando Un botón Vale A ver Sí Bueno ¿Cómo me coloco esto? Pues mira Eh... Tengo puesto Lanzaganadas arriba Y la pistola A ver Abajo Vale Pues Lanzaganada Lo vamos a recargar Solo un disparo En el cargador Uff Cuidado con eso Cuidado con eso Vale Vamos a continuar Con la pistola Por aquí Vale Aquí no sé Si me dejé algo por ver No Aquí había una combinación Hubo un chico Que me la ha pasado directamente Pero no la he visto No la he leído Porque no he querido leerla Quiero descubrirlo por mí mismo Vale Imagino que no he encontrado La pista Que me dice Cómo se abre La combinación De esa caja fuerte Entonces Tocará Seguir explorando habitaciones Ya veis que Yo leo todos los comentarios Que me decís Espera Espera un momento Antes de nada Me voy a llevar Al bombar de munición A ver Marlin Vale Debo darme prisa Uff Está muy chungo Está muy chungo Leo todos los comentarios Que me dejáis Algunas veces Que no me da Tiempo a responder Tiene una avalancha De comentarios Espectacular En el primer vídeo Vale Mejor así Voy muy petado Objetos Chavales Voy a dejar Voy a dejar esto Eso es Sin rastro De los leakers En cualquier momento No pueden salir Vamos al cuarto Del emperador Así ponía La estatua Del emperador Aquí Había otra caja fuerte También me la dijo El mismo chico Que me dio la combinación De la otra Pero es que ya digo Quiero descubrirlo yo Por mi mismo Y no tenéis que consultar Guías Ni chivatazos Aunque os agradezco La información Vale Mira Ya estos no se levantan ¿No está sonando La alarma? ¿Cómo es eso? Ah Porque el fuego Porque el fuego Se ha extinguido Vale A ver Por si acaso Que en el original Salió un leakers Vamos a colocar aquí El libro ¿Qué será este cetro, macho? Una vara corta Con una joya Vale Una vara corta Con una joya Eh Tiene algo ahí ¿Qué es eso? Joya roja Gemma de aspecto Claro Vale Pues No me fío ni un cacho No me fío ni un cacho Pasaremos corriendo Vale Todo tranquilo Bueno Bueno Pues esta zona Yo creo que ya la tenemos Explorada ¿No? La rueda de maribela Pero no es la misma maribela Que tenemos nosotros Vale Y aquí al final del pasillo Hay algo más que no hemos visto Vamos para allá Ah mira Está sonando otra vez Vale Esto es lo que no habíamos visto ¿No? Esto para apagarlo Imagino que a lo mejor Tendrá que conseguir Un extintor o algo Bueno Vamos a la otra zona Vamos a ir al cuarto ese Donde se cayó el cadáver De una taquilla No sé si os acordáis Por aquí En ese cuarto Había una zona de duchas Y ahí podemos utilizar La maribela Vale Espero en un futuro Encontrar otra maribela Que sea compatible Con la ranura Que hemos visto Vale Y ese cuarto Echemos cuentas Vamos a ver Esto era la biblioteca Duchas Ahí era Vale Pues por aquí Vamos bien A ver Gato mecánico Por la escalera Esta de aquí Tendré que subir Sí bueno En realidad puedo subir Por las dos Vamos por aquí Por cierto Me habéis preguntado Algunos Que por qué No me está saliendo Mr. X Vale Y es porque Mr. X aparece En el segundo escenario Vale A ver ¿Qué es eso? Barca de explosiva No Por aquí Tendría que dar Una pequeña vuelta Pero bueno Cerradura con dial No Es que no es por aquí Es en el piso abajo Por aquí no es Bajamos por la escalera Pues eso Lo que os comentaba Habéis preguntado por Mr. X Mr. X aparece en el segundo escenario Con lo cual Cuando juguemos con Leon Tendremos la dificultad añadida De que Mr. X Nos va a asediar Y a acosar Por ahí no Por ahí tampoco No me digas que me toca Dar todo el vol Tío Claro Porque La oficina de las stars De los stars Está cerrada Estaría al otro lado De esa pared Y si me meto por aquí Sala de espera No No me digas que tengo que Dar todo el rodeo Por el piso de abajo Tío Pues sí Me he metido mal Tengo que dar todo el rodeo Por el piso de abajo No por aquí Es por el piso de abajo Por donde voy a ir Vale Y subir por esa escalera Sí Estoy pendiente Por si hay algún documento O algo que me haya pasado Aunque no estoy viendo nada Más que nada Para alguna pista Sobre las contraseñas De las cajas fuertes Vale Eh Según he salido Hacia atrás Y hacia la izquierda Por aquí Yo espero que se aguante Se ha levantado El del suelo No Condenado Se está moviendo No Es que se ha caído otro Macho Anda nuestra amiga Ja Bueno Vente para acá A ver si suben las escaleras Estos zombies Tienen Tienen la manera Que tirarse Por las escaleras Para abajo Vale Voy a seguir El consejo De un suscriptor Que me ha dicho Que remate Los zombies Con el cuchillo Para darme una decisión Sabía Sabía Que aquí Se lanzaban Un tan a lo loco Con menos estos Mira Que le meto El cuchillazo Y se levanta La colega Increíble Pues nada Al final El cuchillo Mucho menos efectivo Ya No Tienen muchísima Más resistencia Aquí Ya Eso Cuchillo A las piernas Quizá Quizá Sea mucho mejor Vale Las duchas Estaban aquí Este Vale Venga Coloquemos Usar A ver Agua Que está cayendo De ahí Mira No Veo una maquinilla Afeitar Cepillos de dientes Algún tipo De jabón O algo Mira Ese Ese Que está ahí Esperándome Vamos Clarísimo Nada por aquí No A ver Nada por ahí Mucho zombie Mucho zombie Veo aquí Mucho zombie A ver A ver si Por aquí Hay algo interesante Mira Siete Vale Trago Con libres Me están Me están dando Munición Para lanzar Graneras No sé Que bueno O mal Pues eso es un Licker ¿Verdad? A ver Leímos un texto Que decían Que eran Cierros Si no hacemos ruido Podemos Intentar Sortearlo Aunque Tiene pinta De que por aquí Vamos a tener Que pasar Más veces Con lo cual Quizá Deberíamos Acabar con él Voy a Dispararle Un tiro Desde lejos Se carga Rápido Viene ¿No? Se sube Abajo Tiro A plato Condenado Mirad Criatura Bueno Por lo menos Es Claver Rápida Recargando Oficina De los Stars Vamos A ver Aquí Imagino Que estará Despejado ¿No? Vale Mira Tenemos Para empezar Llama roja Que por supuesto Voy a coger Que cositas Mira Estoy viendo Ahí Eso Por obra Blanca Botiquín Estoy cogiendo Muchas cosas A ver A ver Que tenemos Aquí Mira Misión Genial 7 Vale Esto me lo tengo Que llevar Así que Pero bueno Imagino que por aquí Pasaré Más veces A ver Me indica Un botón De A ver Ah Hay que usar algo Falta algo ¿Vale? Para acceder al ordenador Vale Es necesario Autentificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB No la tengo Vale Así que de momento Nada A ver Claro Para poder Entrar ahí Necesito La llave electrónica Y por aquí no está Claro Nada por ahí A ver El despacho ¿Eso qué es? Una batería ¿Para qué? Algo que necesite pilas Una batería No puedo cogerla De momento Circular interna Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras De la caja Inifuga Pasa de la oficina Del segundo piso De los stars A la oficina oeste Vale Esto lo voy a apuntar Chicos Porque ya hemos descubierto Una de las Una de las combinaciones De una de las cajas fuertes Vale Izquierda nueve Derecha quince Izquierda siete Perfecto Muy bien Mantenimiento Mantenimiento Ha dicho que era Espérate un momento Ha dicho Circular interna Oficina del segundo piso De los stars A la oficina oeste Vale Oficina de los stars Gato mecánico Es abajo Debe ser Oficina oeste Caja fuerte Esa es la caja fuerte Que puedo abrir ahora Vale Muy bien Sigamos mirando Necesito ir a un baúl Necesito ir a un baúl A ver Más cositas Por aquí Necesito volver aquí Por lo menos Con tres o cuatro Bocos libres Parece que no hay nada más ¿No? Aquí solo iba a haber Un armario El Resident Evil 2 Original Donde te daban Un arma buena Pero no Aquí nada Vale Vámonos Espacio No hay prisa Nosotros jugamos Tranquilos Con calma Dos puertas Linen room Ponen Ah Llave del rombo No la tengo Y esto Ah Estaba cerrado Del otro lado Ah Amigo Lucas Ya sabéis dónde estamos ¿Verdad? ¿Os acordáis? Vale Y esto Si no recuerdo mal Creo que daba La biblioteca Sí Por la parte de abajo Vale Tenemos que volver Hemos dicho Piso de abajo Piso de abajo Vamos por aquí Necesito un baúl urgente Bueno Pues ya veis Lickers Dos disparos Del lanzagranada No sé si a lo mejor El disparo ese de pistola Que le di Inicialmente Añadeó algo más Pero vamos A lo mejor Con dos disparos Del lanzagranada Que hay un Licker A ver Me estoy dando cuenta Que Esto de momento No lo estamos usando Así que lo voy a guardar La gema roja también Pólvola blanca Que la voy a mezclar Con una negra Que tenía aquí No No tenía una negra Por aquí A ver Sí Esta Vale Esto Lo voy a guardar Me voy a llevar Una verde Vale Y El spray Fuera también Voy a guardar Vale Con mirar Estamos en marrón Atención todavía Para que nada Las acidas Y A ver Más cosas Para combinar La hierba Esta Con esta Perfecto Vale Cinco espacios libres Mejor ahora ¿Verdad? Voy a ir un momentito Con la combinación Que la tenemos ahí Abrir la caja fuerte De aquí Aquí no hay enemigos A ver Izquierda Izquierda Derecha 15 Izquierda 7 Izquierda 9 No Ya lo he hecho mal Vale Derecha Derecha 15 Izquierda 7 Vaya 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 Rillonera Genial Perfecto Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya no voy a tener problemas de espacio Para llevar objetos Venga Subamos de nuevo allí Por aquí Oficina de los stars Vale Por aquí La puerta que me llevaba La sala donde estaba la estatua Era Era donde estaba Justo Por aquí A ver Aquí Bien Un poco de luz Mucha sangre por ahí Estos zombies me dan a mí Que se van a levantar luego Vale Vamos a coger Eso por ahí Había más objetos Para coger A ver Aquí dentro Una pila Vamos a echar un vistazo Una batería de 9 voltios Normal y corriente 9 voltios Vale Ahí nada más Vamos a ver si la pila Está relacionada con este ordenador No No me deja utilizarla ¿Para qué va a dar a la pila? Y aquí nada Porque hasta que no eso No podemos hacer nada Vale Pues nada Muy bien Vale Y esto Nada No podemos hacer nada Porque ahí veo Una ametralladora Parece ¿No? Una UCI O algo así Vale A ver Si por aquí hay más cosas Nada por ahí Nada Vale Pues aquí en la oficina De los stars No hay nada más Vámonos A ver Aquí mire bien ¿No? No me he dejado nada Vale A ver Aquí hay taquillas A lo mejor aquí hay algo interesante Nada ¿Eso qué es? ¿Qué es? Ah Pólvora Vale No hay más taquillas ¿No? Vale Por ahí Nada Aquí tampoco Es que esto tiene pinta Que en cualquier momento Se va a levantar uno De estos golfos Vale 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 A ver ¿Qué dice? Cerradura con dial Vale No la tengo La taquilla Es Bueno No es una No es una No es una Cajo fuerte Es una cerradura De esas Con 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 una combinación De tres letras Que no tengo Bueno sala de espera Caja fuerte Esa todavía La tenemos pendiente La nueva manivela Vale Oficina del jefe Ahí en un momento No puedo entrar Vale Vamos a seguir subiendo A ver Despacio A ver Despacio A ver Vale Nada Ahí no puedo hacer Nada de momento Cerradura con dial Vale Biblioteca Almaceno este Vale Queda explosiva Torre del reloj Vale 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 Almaceno este Voy a seguir por aquí Vale ¿Eso qué es? A cualquier superviviente Ah bueno Esto ya lo vi Vale No puedo pasar Es que A ver Lo del C4 No A lo mejor Puedo provocar aquí Una reacción en cadena O algo Nada El reloj Ese nada Tampoco Vale Ahí podría pasar Pero no puedo mover el resto A no ser que Es que aunque moviese esa zantería Hasta ahí No Es el gato Hay que quitarlo de alguna manera El gato Hay que quitarlo de alguna manera Bueno Vamos al gol principal Vamos a guardar la partida Y despedir el capítulo Que no quiero que se me vaya de hora No sean demasiado largos Tampoco Ni mucho menos También nos queda la zona Donde estaba Leon Donde hablamos con él A través de la valla Y a lo mejor ahí podemos abrir Aparecer a la nueva zona Pero bueno Eso lo haremos ya Al próximo capítulo Voy a hacer aquí el guardado Bueno amigos Pues nada Tercer capítulo de hoy Que hemos jugado Ya sabéis que Bueno Intentaré que no falten Capítulos todos los días Al menos Uno diario Al menos Si pueden ser dos Dos Pero contar con uno diario Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!